Voy de regreso al niño bajo el sol de la siesta. Carlos es moris y yo. Codo a codo tan niños y la vejez ya acuesta. Jugaban con los bagres nuestros cuerpos pequeños. Capitanes del río, dueños de tanta arena. Andar por esta ruta me trae muchos recuerdos, recuerdos preciosos y siempre es una emoción muy grande volver a Catitas. Es muy lindo volver y encontrarnos con el monumento de mi papá, el cariño de la gente. Te vas a dar cuenta, yo llego y es como si nunca me hubiera ido. Y lo lindo de esto que estamos filmando es dejar un legado de quien fue Leonardo Fabio como más allá de lo artístico. Me gustaría que fuera como un ejemplo para todos los que lo siguen, para todos los que admiran su música y sus canciones, sus películas. Con tu sonrisa de niño señalándome el camino que vos no supiste ayer. Con tu sonrisa de niño señalándome el camino que vos no supiste ayer.